Mira, Estelita, ¿cuántos años estás cumpliendo? 29. Uy, 29. Y ya deberías pensar en tener hijos, se te va a ir así el tren hijita, ¿eh? Sí, mujer, si no te casas hasta los 30, ya no podrás casarte. También tienes que pensar en aprender a cocinar. Sí, ya tienes que ir pensando en eso. No voy a ser como la Carla, que se va a casar y ni cocinar sabe. Qué bonito. Aparte, una mujer siempre tiene que verse lina para su hombre. Eso es muy simple. Chicas, ¿otra vez van a empezar con esto? Es que te hace falta un hombre. Ya paren, chicas, se están haciendo daño. ¿No ven que el machismo no solamente lo practicamos los hombres, también están haciendo las mujeres? ¿Qué no ven? Y todavía con más fuerza, ¿qué es lo peor? El machismo no es solamente cosa de hombres. Si queremos acabar con él, debemos empezar por nosotras. Gracias. Gracias por ver el video.